Frente a la capacidad de estudio y de análisis de los seres humanos, pueden darse la competencia más importante. Existe, por ejemplo, humoristas que no solo se estudian el menor, sino que se dedica, así suficiamente, a analizar y estudiar el humor, el buen o malo de los demás. Esto ocurre, por ejemplo, con este ingenuoista en Ciertas Niegras, que se dedica a estudiar, a analizar, a tratar de cuestiones que le establece sobre el humor de los demás. Este señor ha hecho un espectáculo. Es un espectáculo audiovisual que combina traducciones de diapositivas, música, diálogo, monólogo, con la colaboración del cliente del cuerpo de los independientes, el humor Alberto Dono y Mario Moreno, que trabajan conmigo, y que analiza el humor argentino de los últimos años, reuniéndolo en tres etapas, en tres grupos fundamentales. Yo creo que se impone la pregunta asistina como es usted. ¿Qué opinia del humor argentino? Yo creo que el humor argentino, como todo lo que salga entre ellos... Existe. Existe, pero atraviesa por una etapa de crisis, fruto de una etapa de transición. Jamás existió un arte en... Tiene un arte después y un arte antes. Estamos justamente en un momento de transición. No podemos pedir una persona así de la capacidad del show, o un humorista importante en este momento, en que no sabe exactamente qué es lo que va a pasar con la situación mundial. Creo que bien existe y no es un humor argentino. ¿Puedo ver eso? Este tiene que... ... 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